Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, donde usted se encuentra, este es Luis Alberto Jovel. Quiero hacer un pequeño video, un corto video con respecto a un tema de que alguien me preguntó el otro día con respecto a lo que se refiere a la Santa Cena Cerrada. La razón de esto es porque mucha gente no se da cuenta de que hay iglesias que no dejan que un visitante tome la cena del Señor. Hay tres posiciones con respecto a esto. Está la cena que está abierta a todos, que simplemente cuando se lee en Corintios 11, que dice que cada quien disierna el cuerpo del Señor, no que cada quien, pero que se disierna el cuerpo del Señor, está aquellos que dicen de que solamente los que son de su denominación pueden tomar Santa Cena y aquellos que dicen que son más extremistas, que dicen que solamente aquellos de su congregación que pueden tomar Santa Cena o otras personas no lo pueden hacer. Así que están estos tres puntos de vista. El punto de vista también del católico romano, de que ellos no, ellos aunque no creen que los que no son católicos romanos puedan tomar la Santa Cena, no obstante, ellos no hacen tanto énfasis en lo que respecta a los que llegan al altar en su iglesia católica. Por ejemplo, yo he estado en iglesias católicas y no he ido a comulgar. ¿Por qué? Porque yo no creo que lo que está tomando acción o lo que está tomando en el altar sea lo que la vida enseña. Ellos más bien enseñan que es un sacrificio, cosa de que yo no creo, yo creo que yo soy bautista, yo creo que es un memorial. Esas son otras cosas que sería bueno hablar acerca de que los bautistas y casi todos los pentecostales y muchos reformados creen que es un memorial. En sí, la posición reformada es que es un memorial junto con su inglio, pero hay otros que creen que hay algo bístico o algo espiritual en el hecho de la Santa Cena siguiendo a Calvino. Otros, y son pocos, los luteranos, son los que creen en la llamada cosubstanzación, que es en contra de la transubstanzación, que es lo que el catolicismo romano dice, que el padre, el padre, el sacerdote es dado la autoridad de cuando él pone la copa y agarra el pan. Ellos tienen el poder dado por Dios, por los apóstoles, de transformar ese pan y esa copa en vino, aunque huela vino, aunque sepa vino, aunque tenga los efectos de vino, es la sangre del Señor igualmente con el pan. En cambio, la cosubstanzación o la unión sacramental, como le dicen los luteranos, ellos dicen de que Cristo está en todos lados presente, por lo tanto, está también presente en el pan y en el vino. Bueno, ahora, los luteranos confesionales, y aquí vamos a hacer una diferencia, los luteranos confesionales son aquellos que siguen el libro de Concordia, que es el libro de sus doctrinas, que apareció después de Lutero, pero fueron las enseñanzas recopiladas por Lutero y Buchenhauer, y otras personas que estaban con Lutero. Pero Melancton fue el que lo editó, y fue el que ayudó a que este libro saliera adelante, el libro de Concordia, que está en todas las confesiones y creencias luteranas. No todos lo siguen, no todos lo siguen en el sentido de que no todos son fieles seguidores de él, digamos como la Evangelical Lutheran Church of America. Ellos, como ustedes saben, sabrán, ellos ordenan homosexuales, ellos aceptan el basturado femenino y todo eso, cosa que los luteranos confesionales no lo van a hacer. Así que estamos hablando de luteranos confesionales, no estamos hablando de luteranos liberales. Pero el luterano confesional, él va a negarle la Santa Cena a alguien que no crea en la presencia real, lo que hablamos, que ellos creen que la presencia de Jesús está en el pan y en la copa, en contrario a lo que nosotros los bautistas, muchos bautistas, y aún los bautistas reformados creen que eso, en cambio el calvinismo cree que hay una, por medio de Jesús, por medio de la fe estoy tomando esto, y el Espíritu Santo activa algo en mí, y entonces yo estoy teniendo comunión con Dios. La posición calvinista es la vía media entre la luterana y la suingliana, y la suingliana es la que ha ganado prácticamente, porque casi todos creemos que es un memorial. Yo no niego que pase algo espiritual, pero más que todo es un memorial, porque Jesús dijo, así como los luteranos ponen énfasis, que dice, este es mi carne y esta es mi sangre, nosotros hacemos el énfasis en lo que se respecta a cuando decimos, hacer esto en memoria de mí. Entonces, cada quien está enfatizando diferentes cosas, y como son irreconciliables, son las mismas palabras de Jesús, solo que el luterano dice que no, que nosotros no estamos tomando la Santa Cena conforme Dios quiere, conforme tratamos simplemente tomando algo, porque no creemos que la presencia del Señor está ahí presente. Eso es lo que hace que ellos cierran la cena del Señor, cierran la mesa, y no puede yo tomar comunión con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque yo no creo en la presencia real. En cambio, los reformados, por sí, los calvinistas y muchos reformados, ellos abren la mesa y dejan al que está tomando parte de la Santa Cena, que él o ella, porque también las mujeres pueden tomar Santa Cena, nunca, no voy a decir nunca que no, también el que va a tomar Santa Cena, que se examine a sí mismo, así como lo que voy a leer ahorita, en el capítulo 11 de Corintios, dice, 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 porque yo recibí el 23, 11-23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. 25, de la misma manera tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto, ¿cuántas veces la bebáis en memoria de mí? Entonces, el Señor Jesús hace bastante énfasis que la Santa Cena es un memorial, porque dice, porque todas las veces que comáis este pan y abastéis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que, hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa indignamente, el Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí es donde entra que, que, esto yo lo leo siempre que doy Santa Cena, yo soy uno de los diáconos de mi iglesia, soy pastor de mi iglesia, pero ahora soy diácono, otros dicen que soy anciano, pero nunca me he ordenado como anciano en mi iglesia, pero sí soy diácono y doy Santa Cena, y yo siempre leo esto y siempre digo, que hay que examinarse. En mi iglesia es una, Santa Cena es una mesa abierta, open table se dice en inglés, una mesa abierta. Así que aquel que quiera venir, que conoce al Señor Jesús, puede llegar a la mesa, y tomar parte de esto. Todo aquel que, que ha aceptado al Señor Jesús, como su Salvador, puede entrar a tomar parte de la mesa. Yo soy un poco más estricto, en el sentido de que a mí me criaron, Bautista del Sur, y los Bautistas del Sur, usualmente, solamente, solo son aquellos que son bautizados, por inmersión, los que pueden tomar, parte de la Santa Cena. Si usted no está, bautizado por inmersión, entonces no puede tomar, parte de la Santa Cena, porque no ha sido incluido, dentro del cuerpo del Señor, como debe ser. Los primiterianos, no los primiterianos, ellos abren la mesa, y leen esto, lo que dicen, que cada quien. O sea, que un Bautista puede comulgar, dentro de la inglesa primiteriana. Pero hay otra posición bautista, que es más radical aún. Estamos viendo como los luteranos, si usted no cree, en la presencia real, no le van a dar comunión. No le dan. Ellos requieren que uno crea eso. Así que le dan catecismo. Hemos visto como también, hay la, así podemos ver, como ellos cierran la mesa, de esa forma. Los Bautistas, algunos los cerramos, de la siguiente forma. Algunos los cerramos, que solamente aquellos bautizados, por inmersión, pueden tomar la Santa Cena. Yo me acuerdo que cuando yo era, en la estaba de la iglesia reformada, ahí es donde yo empecé a caminar al Señor, de nuevo, por eso de los 13 años. Y yo pasé adelante, a tomar Santa Cena, porque yo estaba acostumbrado, que en mi iglesia, era cena abierta, todos podíamos entrar. Pero me dijo este, una persona de ahí, que no, que yo no era bautizado, que no podía tomar Santa Cena. Es algo bien extraño, en una iglesia reformada, pero eso es una de la forma, de guardar la mesa. Los Bautistas tenemos eso también. Ahora, otros Bautistas llegan al extremo, y aquí es donde los Bautistas, ahí traen de los Anabaptistas también, de que solamente los miembros de la congregación, pueden tomar Santa Cena. Aquel que no es miembro de la congregación, no se le otorga el pan ni la copa. Entonces, esto es la forma más radical, de guardar la mesa, de poner cosas alrededor de la mesa, se dice, to fence the table, se dice, poner fence alrededor de la mesa. Interesante es de que, de que la nueva perspectiva de Pablo, como siempre tengo que sacar esto, la nueva perspectiva de Pablo, rompe todo esto, y por eso es que mucha gente, se ha puesto en contra de ella. ¿Por qué? Porque lo que hace pastoralmente, lo que hace es que abre la mesa, y no requiere que uno tenga un asentamiento doctrinal en la cabeza, diciendo de que la real presencia tiene que, uno no tiene que creerlo, sino que eso no entra ya. Tampoco entra de que si soy miembro o no miembro de esta congregación, no entra tampoco eso. Y tampoco entra de que si estoy bautizado o no por inmersión. La nueva perspectiva de Pablo, lo que dice es que lo único, basándonos en Gálatas, que lo único que nos requiera a nosotros ser parte de la mesa, es fe en Cristo. Y esto para muchos es, es, es claro, imagínese un luterano confesional, es, es un, es un problema. ¿Por qué? Porque estamos abriendo la mesa. Y eso es lo que quiso decir, Antirite, cuando él habló en, en el nuevo pensamiento de Pablo, acerca de, de ese ecumenismo. Y ahí, y, y esto, por eso es lo que quería hablar. Es un ecumenismo bien abierto, en el sentido de que, eh, Pablo, la única, el único requisito que pone Pablo, tanto en Gálatas, como aquí en Corintios, es que uno, eh, de manera que come el pan, indignamente será culpable de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno, examinándose cada uno, a sí mismo, y entonces coma el pan, y bebe la copa. En Gálatas, el problema es de que, no, ustedes no son circuncidados, por lo tanto, no pueden tomar parte de la Santa Cena. Y que dice Pablo, no es justificación por fe. Justificación por fe. No es justificación. Yo, yo no voy a, yo, yo puedo tomar parte de la cena, parte de, 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 de la mesa, mejor dicho, bueno, de la mesa y la cena, porque estoy justificado. No porque afirmo, de que vengo específicamente a esta congregación. No porque afirmo, de que la, la presencia, es la presencia real, la presencia de Jesús está en la, en la copa y en el pan. Y no porque afirmo de que soy parte de esta denominación, porque, eh, los adventistas y los mormones solamente se dan a ellos también, ellos también practican la Santa Cena, eh, cosa de que, yo no sé cómo, doctrinalmente, no, no quiero entrar a detalles, pero ellos solamente le dan a las personas. Se recuerdan también los testigos de Jehová, solo tienen, eh, los 144 mil, de que ya están muertos, sino que ya están muertos todos, pero ellos son los únicos que pueden tener, ellos solo, eh, la Santa Cena, y ellos solo tienen una Santa Cena una vez al año. Así que, estos son los, pues las posiciones de la Santa Cena. Yo no sé cómo lo hacen en su iglesia, yo quisiera que me dejaran sus comentarios, debajo, debajo, si en su iglesia hacen la comunión abierta. Por ejemplo, mi hija se bautizó, mi hija tiene 19 años, se bautizó hace el año pasado, y ella no se bautizó, pero en mi iglesia, porque ella había hecho una confesión de fe, o, o, nunca la ha hecho, nunca ha pasado adelante, ella había crecido en la iglesia, pero sabemos que ella tiene una fe, entonces, por lo tanto, eh, se le daba, se le da, se pasa la copa, se pasa el pan, mi hijo igual, tiene 13 años, en nuestra iglesia, hasta los niños toman Santa Cena. Yo no sé cómo lo ven ustedes, eh, si es algo bueno, algo malo, eh, porque los niños son santos, porque los niños no entienden, por ejemplo, o que no queremos excluir a los niños, pero, eh, pero sí siempre se lee, eh, el versículo del 1127, de manera que coma el pan, el bebo la copa indignamente, será culpable el cuerpo y la sangre del Señor, por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo. Se, se lee esto, entonces, la iglesia queda exenta de toda culpa, que le estamos dando juicio a la persona, más bien es la persona, la que tiene que decidir, si se, si, si es digna, y, y esa es la cosa de que, ¿por qué somos dignos? Porque somos justificados por fe, no porque creo en la presencia real, no porque solamente vengo a esta congregación, no porque soy de esta denominación en específico, no porque he sido bautizado, sino porque he puesto mi fe en Jesús. Bueno, esa es mi posición, y, y, y eso es una explicación que les quería dar corta, con respecto a esto. Así que, deje su comentario aquí abajo, yo les lo agradecería, y, y cuéntanos cómo lo hacen en su iglesia, qué otros versículos ocupan, cuáles son los conceptos que ocupan, pero sí, querido, que dejar claro que los, las tres, las tres posiciones, que aquellos que solamente creen en, doctrinalmente, por ejemplo, como en la presencia real, aquellos que son, solamente el de la denominación de nosotros, podemos tomar santa cena, y si otra persona viene, no le damos, lo que hace la iglesia católica, o lo hacen los luteranos, lo que hacen, solo le dan una bendición, no necesariamente, le dan la copa, o le dan el pan, y aquellos también, existe también la posición, de que está la, la, la mesa abierta, para todos aquellos que quieran, ir a tomar, parte de la cena del Señor, pero se, se lee usualmente, los versículos, el 27 y 28 del capítulo 11, de primeras corintios, y la última, es, la, la más radical, la que muchos bautistas, en Estados Unidos, lo ocupan, de que si usted es parte, de nuestra congregación, no le damos pan, y no le damos la copa, esas, esas son las posiciones, acerca de la, de la santa cena, quien puede, quien puede, tomar parte de la santa cena, hay otras posiciones, que de lo que, que es lo que está pasando, en la santa cena, en mi iglesia, es una posición bautista, del sur, son los bautizados, y es memorial, y cualquiera, que sea bautizado, puede tomar, ve, esa es la bautista del sur, como yo dije, yo soy bautista del sur, a mí me crea un bautista del sur, pero aquí no estamos, la bautista del sur, aquí estamos en Australia, y en Australia, son más, son más abiertos, con respecto a este, a este tema, así que, deje así, gracias Joel Sanabria, deje también su, su opinión, y, ve ella, y, y lo invito, a la conversación, que yo le bendiga, y buenas noches, de aquí, de Australia.